Señoras y señores, bienvenidos a la Junta Departamental de Montevideo. En la tarde de hoy se estará llevando a cabo el acto de homenaje y entrega del galardón a Felipe Santiago de Montevideo, al señor Carlos Caballero y a la Organización Noruega y el Premio del Fondo. Contamos con la presencia del señor Carlos Caballero y de la señora Marianne Irvings-Havins. Iniciando, le damos las palabras de la señora Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Edira Jimena Busta. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que es una instancia muy emocionante este acto de homenaje. Queremos dar la bienvenida a quienes nos están acompañando, autoridades nacionales e internacionales, al señor Chandy, cónsul honorario que nos está acompañando el día de hoy, a Begonia Brau, también desde Pronadis, a Federico Lezama, director de la Secretaría de Accesibilidad y Intendencia que está llegando, está en camino, y a todos quienes nos están acompañando hoy, amigos, familiares que están acompañando este acto de homenaje. Para nosotros realmente es un honor y una alegría estar iniciando este acto de homenaje. A Carlos Caballero y también a la organización Helpen Me Founded, disculpen la pronunciación. Porque la verdad que cada tanto tiempo nos encontramos con ese tipo de personas excepcionales que nos permiten realmente soñar y pensar que todavía hay unas cosas que nos han perdido. Algunos valores, la preocupación por el otro, el poder que esa preocupación se concrete en acciones concretas que nos permitan ayudar, que nos permitan que otros puedan lograr con esfuerzo avanzar en la inclusión. Y Carlos, sin duda, y esta organización es un ejemplo de todo eso. Y por eso somos afortunados y afortunados hoy de contar con ustedes acá. Y también por demás significativo contarles que en el caso de Carlos, él no reside en nuestro país. Él reside en Noruega. Es uno de los tantos uruguayos que tuvo que exiliarse en su momento debido al proceso dictatorial del Uruguay. Y de hace muchos años está instalado desde allí. Pero eso no ha significado que conciba el Uruguay solo en sus límites, sino que el estar en Noruega le ha permitido extender el Uruguay más allá de sus fronteras y que con su corazón lejos pueda también colaborar y apoyar y estar cercano a su tierra, como hoy lo está haciendo físicamente acá. Si bien podemos hablar y podremos mencionar una cantidad de números y sobre todo lo que se ha colaborado, la cantidad de contenedores, de materiales que han llegado a Uruguay en estos años, creo que en realidad hay mucho de trabajo, de coordinación, de cooperación también con el Estado y sin duda hay un enorme esfuerzo de lo que tiene que ver con la solidaridad que se concreta en esa palabra justamente, que es esa idea de lo que significa el ayudar al otro y el concretar esa ayuda. Y ahí sin duda juega un papel fundamental también la organización, que el Pending Fonded, que ha estado también articulando a través de Carlos y que también con Marian Irgens han estado trabajando y conjugando esa tarea desde la distancia para que pueda concretarse su llegada al Uruguay. Así que sin duda diríamos que hoy tenemos la suerte de tenerlos acá, de cruzarnos con ellos, que son personas sin duda excepcionales y que este reconocimiento que hacemos en realidad nos inspira en su acción y en su ejemplo a creer que podemos seguir construyendo una sociedad mejor, que sea más inclusiva y seguir construyendo entre todos y todas un mundo mucho más solidario e inclusivo. Muchas gracias.